Totalmente, las desestimo. Ellas están ya en otro bando, pues si me critican los del PRI, pues también. ¿Y de Carlos Martínez? No, de Carlos Martínez, él tiene su manera de actuar que nosotros, pero tenemos encuentros, encuentros muy hermanados. ¿Pero por qué no se le ven nunca? O sea, digo, siempre que se reúnen. Bueno, vamos a invitar, lo vamos a invitar porque estas han sido, son reuniones prácticamente que Manuel preside, pero que creo que sí sería conveniente, hoy se disculpó, pero que creo que si se está mal interpretando, no, perfectamente estamos unidos. Pueden haber diferencias, esas son lógicas, pero crisis no.